Continuamos señoras y señores, aquí está, 23 años de historia, 23 años en tu corazón Esta canción es una canción muy especial, sabes, al extremo, porque se viene alguien Por favor, a la cuesta un botón, a Abiel y Magda, Magda y Mariel, lo que se viene no se hurta Di la distancia en el tiempo, hará que yo te olvide, cariño mío, hará que yo me aleje, amado mío Di la distancia en el tiempo, hará que yo te olvide, cariño mío, hará que yo me aleje, amado mío Te estaré esperando, yo te estaré guardando, este mi cariñito, este mi amorcito Te estaré esperando, yo te estaré guardando, este mi cariñito, este mi amorcito Este mi cariñito, este mi amorcito ¡Feliz aniversario, mamá! Ni la distancia ni el tiempo, podrás separarnos, hija mía Jamás, nada ni nadie, madre mía Jamás, nada ni nadie, madre mía Música Hoy que estás lejos te extraño, tengo miedo de perderte cariño mío Tengo miedo a que no vuelvas amado mío Hoy que estás lejos te extraño, tengo miedo de perderte cariño mío Tengo miedo a que no vuelvas amado mío Te estaré esperando, yo te estaré guardando Este mi cariñito, este mi amorcito Este mi cariñito, este mi amorcito Te estaré esperando, yo te estaré guardando Este mi cariñito, este mi amorcito Este mi cariñito, este mi amorcito Sé que regresarás, sé que tú volverás Mi amor es para ti, tu amor es para mí Sé que regresarás, sé que tú volverás Mi amor es para ti, tu amor es para mí Ahora muestra un botón Ariel y Magda Magda y Magda A ver cómo baila, cómo baila Claro Báilalo, 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 báilalo Báilalo, báilalo Cómo la bota, cómo la bota Ahora muestra Zampatea y tomate, vamos A ver, a ver Zampatea y tomate 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 Lo que se hereda no se hunda, Magda Claro que sí Y cuando lo hacen con cariño, voluntad y amor Ahí están los resultados Dale, 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 dale A ver, Magda Oiga, oiga Oiga X, 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 X Dale, 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 dale Dale, Magda, dale Dale, Magda, dale Vamos, Mauricio Vamos, Mauricio Gracias ¿Dónde están los aplausos? Los aplausos, los aplausos Para mamá y su herida Regálenme la palmita por favor ¿Se casaron?